¿Qué tal? Buenos días, Carla. Efectivamente, como tú lo mencionabas, acerca de este operativo que se realizó durante la madrugada por parte de la Policía y Fiscalía, donde nueve personas, entre ellos dos trabajadores de aquí del hospital Guillermo Almenara, vendían cupos, vendían camas UCI a un precio de 82 mil soles. Pero para más detalles y cómo exactamente es que las autoridades tienen conocimiento de este hecho, nos lo va a explicar el doctor Jorge Amorós, director del hospital Guillermo Almenara. ¿Qué tal? Muy buenos días, por favor. Buenos días. ¿Ustedes fueron quienes se percataron de este hecho por una denuncia de un paciente? Hubo una denuncia de familiares de un paciente que falleció por COVID, lamentablemente, y enterados de esta noticia, de esta denuncia, es que tomamos cartas en el asunto, y conjuntamente con la Oficina de Asuntos Jurídicos, con la Policía Nacional y la Fiscalía, hemos tomado acciones, inmediatamente estas dos personas han sido separadas de la institución, en tanto que duren las investigaciones, porque la norma sí lo dice, y nuestra indignación a la población porque estas cosas no pueden tolerarse. El día de hoy hemos visto el operativo de la fiscalía, a lo cual saludamos, porque esto tiene que ser cortado de raíz. Entonces, no se puede aceptar que personal que trabaje en un hospital se preste a este tipo de cosas y que lucre con la vida y la salud de las personas. Ahora, ¿exactamente en qué área ellos trabajaban y cómo es que tienen acceso para tener la lista de espera de personas que necesitaban una cama UCI? Este personal trabaja haciendo las coordinaciones para la atención de pacientes. Sin embargo, valiéndose de esto y por los conocidos que tenían en el hospital, es que han podido tener acceso a… No hay lista de espera de pacientes en la emergencia. Todo esto, evento ocurrido en nuestra emergencia. El paciente pierde la vida en la emergencia después de varios días. Entonces, al recibir nosotros la denuncia del familiar de este paciente, es que hemos iniciado las acciones y se ha percibido que había no solamente este tema, sino de que probablemente haya más gente involucrada. Estamos en todas las investigaciones, pero las… Esto ha sido en el mes de abril. Inmediatamente han sido separados de la institución, están en un proceso disciplinario que es la parte administrativa, pero la parte penal, la parte legal, la está trabajando la fiscalía. Hemos tenido hoy día la visita de una serie de fiscales que han venido a recabar información. Nosotros desde el primer momento, a través de la Oficina de Transparencia de nuestra institución, hemos remitido a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación de las atenciones que recibió este paciente con la lista de los profesionales de salud y administrativos que han participado en todo este evento desde el primer día que fue hospitalizado. Nosotros estamos dando todas las facilidades y toda la información que se requiera para llegar hasta el último involucrado en este tema. Sí, doctor, pero ¿quién específicamente, quiénes son los encargados de poder admitir a un paciente en camas UCI? ¿Y qué tanto poder podían tener estas dos personas involucradas? Porque estamos hablando de un momento en que se estaba dando la segunda ola y donde las camas UCI lamentablemente no las tenemos en demasía. Existe una lista, existía, porque en este momento estamos en bajada, de pacientes en lista de espera. La lista de espera se va llegando el paciente de los diferentes ambientes del hospital hacia las camas UCI COVID de acuerdo a los criterios, a los protocolos que maneja la UCI. Entonces, si el paciente cumple ese protocolo para poder ingresar, se va respetando la lista de espera. Este paciente, producto de esta denuncia, no estuvo, digamos, tributario en ese momento de pasar a la cama UCI. Estos malos funcionarios, estas malas personas, porque hay que decirlo así, valiéndose los amigos, porque tienen buenos años trabajando, todos trabajamos aquí por bastante tiempo, es que pudieron de alguna manera acceder a esta información. Este es un tema que está en investigación. Yo preferiría no adelantar juicio de valor. Pero justo respecto a lo que usted menciona, primero me dijo que no existía una lista de espera y ahora me dice que sí había. No, perdóname, existe una lista de espera, existía una lista de espera para camas UCI. Este paciente ingresa a esa lista de espera después de casi dos semanas de estar hospitalizado en la emergencia. Entonces, allí, de alguna manera, hay algo que no está muy claro. O sea, hay varios indicios que nos hacen, que nos han, digamos, inducido a pensar de que las cosas no estaban muy claras. Pero, ¿quién finalmente, quién admite a los pacientes? ¿Eran ellos o era el jefe de UCI? No, 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 no. La lista de espera, la admisión de pacientes a la UCI está protocolizada. ¿Por qué? Y los coordinadores de la UCI, COVID, son los que toman la decisión de acuerdo a una serie de criterios médicos. No, aquí no valen influencias ni nada por el estilo. Los criterios médicos son muy claros, es un protocolo, y de acuerdo a ese protocolo los pacientes van ingresando. Entonces, para que este paciente haya sido admitido, es porque también están involucrados entonces los... Perdóname, no fue admitido a la UCI. El paciente se manejó en la emergencia en el área que se llama UCI, y estaba en la lista, pero habían prioridades médicas. Ahora, la policía y junto al fiscal a cargo han indicado que sí habrían efectivamente médicos involucrados. Bueno, probablemente es la, digamos, después de las indagaciones, investigaciones de ellos han llegado a esa conclusión. Yo no tengo conocimiento de esto porque las investigaciones se están avanzando, no se ha concluido la investigación. No, nosotros justamente para llegar hasta el final es que hemos hecho la denuncia ante la fiscalía en el mes de abril. Lógicamente se ha dado toda la documentación que han solicitado y ellos están haciendo las averiguaciones. Ya ese es un tema que se escapa de la parte administrativa que nosotros administramos. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor. Entonces, por el momento, bueno, estos dos funcionarios, los trabajadores de acá del hospital Almenara, fueron separados en el mes de abril. En el mes de abril. Carla. Gracias.